Los 90 minutos así de corrido. Sí, la verdad que mucha personalidad, mucho carácter del equipo, la verdad, para poder afrontar este tipo de partidos. Y nada, simplemente ahora recuperar y pensar lo que se viene. ¿Qué les dijeron los compañeros? Se lo vea el partido Rodríguez ingresando a la sala de conferencias. Sabían que llegaban con algunas bajas, pero no se notaron, fue un gol, iba, que fue superior al rival. No, la verdad que, como dije, mucha voluntad del equipo, mucho corazón, más allá de los lesionados. La verdad que un poco triste por ellos, ¿no? Pero la verdad que Bolívar es un equipo muy grande, así que tiene la responsabilidad siempre de dar la cara a los jugadores que tiene. ¿Qué les dijo el profe del entretiempo? Que salieron con una cara muy distinta y muy aguerrida. No, que la verdad teníamos que ser siempre fiel en nuestro fútbol, con mucho corazón, más allá de cómo se estaba dando el partido. Y la verdad que estaban todos muy enfocados. A dar la vuelta a la página, ya pasó el clásico, pensé en el siguiente rival, una visita bastante complicada. La verdad que sí, va a ser un rival muy duro en Santa Cruz. Y nada, simplemente a recuperar y ya enfocada en Guadira. Gracias. 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 Gracias.